Por generar empleo, por darle un realce más al municipio y en este caso pues estamos llevando a cabo una inauguración de restaurante y discoteca Terraza que le hacemos la cordial invitación a todos nuestros amigos del municipio y de todas las aldeas circunvecinas que los visiten que es un restaurante para todos, Masica, para todos nuestros amigos de varios lados de varias comunidades y que todos están cordialmente invitados tenemos un restaurante bonito para poder venir a divertirse para poder venir a comer comidas típicas como ser sopas marineras, pescados fritos, chuletas, pollo, carne a la plancha chuletas de red, chuletas de cerdo y muchas cosas más le hacemos la cordial invitación a todos nuestros amigos que nos visiten este 4 de noviembre vamos a hacer la inauguración van a estar los Roland de la Ceiba y las entradas van a ser totalmente populares así es que le hacemos la cordial invitación a todos Es importante poder ver como le busca a la vida José Antonio y en esta ocasión pues que va a este restaurante y discoteca con todos los mickeys y una inauguración de muy alto nivel porque vienen los Roland de la Ceiba Así es correcto, estamos haciendo todo lo posible por satisfacer a todo el público y que se sientan bien y que vengan a divertirse con los Roland de la Ceiba que es un grupo muy potente, muy bonito con sus buenos artistas y ahorita más que le estamos dando la bienvenida porque vienen llegando a Estados Unidos entonces le estamos dando la bienvenida aquí en discoteca La Terraza y restaurante La Terraza Y poniéndole también el ambiente a lo que es La Masica ¿verdad? porque ya La Masica necesitaba una disco así de este nivel Así es correcto, ya es un municipio muy grande es la tercera ciudad de Atlántida a donde tenemos que tener algo bonito algo donde la gente se sienta tranquila y que pueda divertirse sanamente